La Dirección General de Protección Civil emitió este sábado 8 de octubre una alerta naranja para todo el territorio salvadoreño a causa de la tormenta tropical Julia, la cual se dirige hacia Centroamérica. Pese a que se espera que Julia llegue a El Salvador durante la noche del domingo 9, los efectos de esta podrían notarse a partir de esta noche. Que el Ministerio de Educación o la Comisión de Protección Civil informe acerca de las modificaciones que sufriría el calendario escolar. De acuerdo al comunicado emitido por el Ministerio de Educación, se suspenden todas las actividades académicas presenciales y virtuales para el lunes 10 de octubre. La medida abarca desde parvularia hasta educación superior en todas las instituciones educativas públicas y privadas, además se incluye al personal docente y administrativo. De igual manera, otras entidades como el Ministerio de Cultura también han suspendido sus espacios y actividades programadas hasta que las condiciones climáticas lo permitan. Para la llegada de la tormenta Julia que evolucionaría a Huracán este sábado, se dispondrá de 67 albergues a nivel nacional, los cuales tendrán la capacidad para más de 3 mil personas. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.